¿Qué pasa con Lula? Una ventaja a Bolsonaro Ahora ya la candidata No sé si era tercera o cuarta Le va a dar los votos a Lula Tú sabes que hay una cosa Que es muy importante cuando uno ve Este resultado electoral Uno empieza a ver todo el paralelismo De lo que ya ha vivido Venezuela Entonces aquí hay un dato bien interesante En esta elección Bolsonaro supuestamente queda Después de Lula Pero el partido Bolsonaro creció El partido Bolsonaro subió en senadores En gobernadores y en diputados Eso en Venezuela se llama cruzar el voto Y nunca existía Entonces el latinoamericano no tiene por costumbre Cruzar el voto Eso es decir Voté por Lula y voté por diputados Congreso y gobernador Por el partido opositor No existe latinoamericano Entonces tú sabes que aquí se llegó hasta un extremo Cuando el gobierno en su afán de legitimarse En una de las elecciones Creo que en las últimas payasadas Donde Capriles participó para la gobernación de Miranda Le dan su gobernación a Capriles Le dan una gobernación a La gobernación de Lara Al camarada de todos ellos A Jerry Falcón Le dan una gobernación a otro Y el consejo legislativo De ese estado Completamente pertenecía al chavismo Pero ni un representante Era de la oposición Y esa cochinada se aceptó Como se estaba aceptando Esta borra cochinada Por eso insistimos Que hay una cosa que es lamentable No hay elección hoy En donde el fraude no se presente Que el fraude no sea El motor principal Y lo único que cambia Es la capacidad de la sociedad Para aceptar el fraude Hay una jugada muy interesante En este momento En este tipo de situaciones Porque con estos resultados como tales Sacias las ansias de los partidos El partido de Bolsonaro Ve sus ansias saciadas Contento, creciendo Y empezar a hablar de fraude Iría en contra de los beneficios Que ellos obtuvieron Entonces con eso empieza A generar la fractura Va haciendo el trabajo Donde les es posible Llevar el proceso A esta segunda vuelta Ya con las arcas De los partidos saciadas Dejar que pase lo que pase No importa Ya eso no tiene mayor importancia Porque el partido como tal Está contigo Y eso tiene mucho que ver Con lo que vivimos denunciando De que no hay respeto Al proceso ideológico Simplemente se piensa En un proceso político clientelar Un proceso de política barata En ningún momento Política con P mayúscula En ningún momento Con política con visión de país Con visión de Estado Simplemente se ve Por la oportunidad partidista Y por la oportunidad clientelar Por el beneficio puntual Y no por el desarrollo Del país Encontrar ese tipo de realidad En todos y cada uno De los países Es un asunto Que tiene que asustar A cada una de la sociedad Y hay que buscar responder Frente a esa realidad Porque simplemente Lo único que hay Es un proceso Donde todo Está podrido Y todo está podrido Y todo pertenece A un negocio Cada vez más sucio Cada vez más barato Cada vez más Más pobre Y es realmente dañino Para la sociedad Porque mata Mata la esencia del futuro Cuando las visiones De los partidos Se van De su marco ideológico Cuando se quedan Nada más En un proyecto De programas De gobierno Puntuales Y no un proceso De construcción De país Donde no se respeta Eso Políticas de Estado Visión de Nación Lo único que queda Es este tipo De negociaciones Políticas Es decir Toma mis votos Yo te los doy Vamos a dejar Esta discusión Hasta aquí Porque nosotros Tuvimos más gobernaciones Y más diputados De lo que teníamos Proyectado Y la visión país Simplemente se engaveta Se queda allá atrás No importa Absolutamente nada más Eso le está haciendo Muchísimo daño A toda la sociedad Es realmente Un asunto Que tiene que hacer Que las sociedades Empiezan a sacar Sus cuentas De manera clara Y empiezan a exigir De manera clara Otro tipo de realidades Y ya está Nos está matando